Del menos tres impactos de bala, una en la cabeza y dos en la espalda, fue asesinado un joven cuyo cuerpo fue localizado sobre el libramiento sur a la altura de terrenos de la escuela Cebeta 60 en Ciudad Hidalgo. El ahora ochizo fue identificado como Alberto N., 19 años, con domicilio en el fraccionamiento Vida Mejor. Se presume que tenía al menos cuatro días de haber sido asesinado, por lo que se iniciaron las investigaciones. Policías estatales y municipales localizaron dos casquillos percutidos calibre 9mm en el lugar, aunque no se tienen indicios sobre los responsables. Con información de Rafael Victorio para TV Noticias Un aumento de Cuarto Poder. Ayer fue localizado el cuerpo de un guatemalteco que se encontraba desaparecido desde hace tres días al haber sido arrastrado por la corriente del río Coatán. Fue en la parte baja de la cabecera municipal, en donde unas personas que realizaban labores de pesca localizaron el cuerpo y dieron parte a las autoridades que acudieron para rescatarlo e iniciar las investigaciones. Se trata de Gendre Evarismo N., de 20 años de edad, originario de Guatemala, quien trabajaba como jornalero agrícola en un rancho bananero de la zona. Con información de Rafael Victorio para TV Noticias Un aumento de Cuarto Poder. En un operativo interinstitucional en el mercado San Juan de Tapachula, fueron aseguradas unas 25 máquinas tragaboneras tipo minicasinos que operaban en ese centro de abastos. Agentes del Ministerio Público, Policía Especializada, Seguridad Pública del Estado Municipal, desplegaron las acciones derivadas de una orden de cateo liberada por el juzgado primero penal. Lo anterior tras una serie de denuncias sobre la operación de minicasinos, tanto en los mercados como en zonas aledañas, violándose la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Con información de Rafael Victorio para TV Noticias Un aumento de Cuarto Poder. Mediante la revisión de cámaras de seguridad, autoridades estatales y municipales detectaron que se registraba un robo en una empresa distribuidora de abarrotes, y al desplegar un operativo lograron la detención de dos personas que se dan a la fuga a bordo de un taxi. A las 4.30 horas de este jueves, se cometía el atraco en la comercializadora Solórzano, de donde extraían varias cajas a una unidad de servicio público. Por ello acudieron policías que divisaron el taxi con número económico 0182 y placa 6736BHF, que se daba a la fuga por lo que fueron en su persecución. Los detenidos son el taxista Rubén Darío N. y Rodolfo N., quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, al igual que el taxi en el que se desplazaban. Con información de Rafael Victorio para TV Noticias Un aumento de Cuarto Poder. ¡Gracias!